¡Suscríbete! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, chipe! ¡Dale, chipe! ¡Dale, chipe! ¡Dale, chipe! Hay una falta durante la jugada, contacto ilegal número 25. El equipo blanco. En mitad de distancia, primer intento en tomate. ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Ya acabamos! ¡Ya! ¡Sí! ¡Bien negro! Durante la jugada de la espalda. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Yé, bebe! ¡No! ¡Ya acabamos! ¡No! ¡Ya acabamos! ¡Sí! ¡Alguien! ¡Bzzo! ¡Suscríbete! 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 ¡Baj, salí! ¡Sí! ¡Bajo! ¡Suscríbete! ¡Salí la cancha, salí! ¡Habamos, abajo! ¡Habamos! ¡Habamos! cagar la jugada, Rodan, fue ofensivos, número 12, no había juego no hay fuego, no hay muно ¡Vale! ¡Vale, Alcentri... ¡Ale! ¡Al fondo ¡al fondo! ¡Atrás! ¡Baja Nico! ¡Baja Nico! ¡Baja Nico! ¡Arrévua! 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 ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos Dífense! Se gana Guido, se gana Guido ¡Bien! Hay una falta en la jugada Contar que le da el número siete ofensivo Vamos a mitad de distancia ¡Sacá! 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 ¡Sacá boludo! Mandinco Toch ¡No! 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 ¡Tercera... ¡Aca en el rondo! ¡Aca en el rondo! ¡Huegos en tres! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Ahhh! Hay una falta durante la jugada con tanto ilegal defensivo. Primero 43. Santé de Yarda, primer intento tomar. ¡Maldito! 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 ¡Fondo! Fondo! Fondo. ¡Bien! 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 ¡Vamos ahí! ¡Bien! Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien.